Bueno, nos encontramos aquí con el profesor Mangalarga, ya lo hemos conocido por su actividad en Capoeira, pero hoy día nos ha deleitado con un seminario de MMA. Profesor, primero, ¿cuál es su nombre de pila? Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Vecher, Vecher Vecher, ¿cierto? Soy nacido en la ciudad de Santiago y más conocido dentro del mundo de la capoeira como profesor Mangalarga, así me puso mi maestro en Brasil. ¿Así lo apodó? Así me apodó, claro. ¿Ese es un apodo que toman, que asumen? Sí, lo que pasa es que en la capoeira todos los capoeiras estaban ganando un sobrenombre y el mío significa, los Mangalarga son una raza de caballos súper fuertes que mezclan de caballo africano con portugués y sirven para el trabajo forzado. Entonces, por causa de mi trabajo que llevo en Chile, mi maestro me puso así. Esa es la historia. Claro, por eso mismo. Oye, maestro, y ahora, este MMA, que fue, digamos, algo inédito, algo inusual, algo que no toda la gente conoce. Sí, bueno, las artes marciales mixtas se vienen desarrollando fuertemente en Chile, con grandes exponentes que han competido en el extranjero. El mismo sensei Víctor Vázquez, que tiene de la Real Fight, que es una persona que ha hecho crecer mucho la disciplina del MMA en Chile. Y, bueno, la capoeira, los capoeiristas también nosotros desarrollamos, cierto, en ese sentido las actividades. Yo soy luchador de Jiu Jitsu también, de la disciplina Jiu Jitsu, capoeirista hace 22 años. Y tengo varios otros cursos, entonces eso permite hacer una suerte de artes marciales mixtas. Y fue lo que se compartió hoy día con las bases, digamos, de las artes marciales mixtas, súper por encima, en ese sentido, súper básico. Súper básico, pero también va dando, digamos, o por lo menos lo que observamos es una mezcla entre boxeo, lucha greco-romana... Sí, las artes marciales mixtas nacen como un sistema de lucha, cierto, completo, en donde el luchador, en este caso, mezcla técnicas de pierna con puño y lucha de piso. Entonces, las disciplinas deportivas de lucha que están marcando tendencias en este sentido, en el mundo, son las que toman cuenta, digamos, del entrenamiento de las personas, como el Jiu Jitsu, el Grappling, Submichon, en la parte de piso, Muay Thai, que es una disciplina súper fuerte, boxeo, esas cosas. Kickboxing también, entonces ahí se van mezclando las diferentes técnicas y se saca lo que es las artes marciales mixtas. Y hoy día, ¿por qué el grato, la grata mañana de hoy día aquí en San Francisco? ¿Cómo nace llegar acá a San Francisco a hacer este seminario? Pues claro, la motivación fue de un alumno mío, Caca, que ya es profesor, tiene un nivel pedagógico, y él quiso realizar un seminario. En un primer caso era de Capoeira, netamente, y como había gente que aquí entre en MMA en San Francisco, hay un grupito que entre en MMA, y ellos querían también tener la experiencia. Y mi alumno sabe que yo también he hecho otra arte en marcial, así que hicimos una suerte de... Una combinación. Una combinación de cosas, para compartir nada más. La finalidad, por ejemplo, aquí hay niños, chicos, jóvenes y algunos adultos. ¿Esto refuerza, digamos, la actividad física para poder mejorar nuestra propia idiosincrasia? Sí, de todas maneras, o sea, el deporte es una herramienta súper importante dentro del desarrollo social. Acompaña todos los procesos, tanto evolutivos sociales como de crecimiento personal. Ahora, el entrenamiento en sí de la disciplina MMA o de cualquier tipo de lucha, arte marcial, es súper intenso. Entonces, él te mantiene súper bien físicamente, a nivel afectivo social. Tú comparte este mismo intercambio que estamos haciendo ahora, hace que los chicos puedan intercambiar conocimiento, experiencia con otras personas, y eso los hace crecer dentro personalmente, lo que es personalmente. Y, claro, refuerza otros valores como compañerismo, lealtad, un montón de cosas, puntualidad, respeto. Así que, bien, súper bien el deporte. O sea, donde haya deporte metido siempre va a ser una contribución a lo social. Y a vos, maestro Mangalarga, yo los felicito y gracias por venir a compartir con nosotros estos días y esperamos que tengamos muchas más concurrencias del profesor Mangalarga y entregándonos mucho más su experiencia por acá, en San Francisco Mostazar. No, de nada, agradecido de la recepción que hemos tenido acá, desde hace ya dos años con la capoeira, a través del municipio. Y agradecido de la gente que viene y de nuestros amigos también, como usted, que está siempre ahí en la actividad, ya viajó a la quinta región, estuvo con nosotros, tuvo el placer de conocer a nuestro maestro, internacionalmente conocido. Así que, nada, pues, agradecido y un gustazo siempre estar aquí con ustedes. No, muchas gracias, gracias a usted. Chao. Hasta luego.